En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela... Qué gusto de saludar a toda la audiencia de radio y televisión, Advenimiento TV y, por supuesto, Radio Advenimiento. Donde quiera se encuentren, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, como también a usted que nos sigue por el Internet en diferentes países que, por la gracia de Dios, sabemos que reciben este mensaje, estos estudios de la lección de Escuela Sabática. El domingo 11 de septiembre ya estamos prácticamente para dar inicio a la lección 12. Solo nos va a quedar una lección más y terminaría el trimestre. Pero, ¿cómo hemos sido bendecidos con estos estudios sobre la mayordomía de los últimos días? Vista desde un ángulo distinto de como siempre la hemos acostumbrado a ver. Bueno, yo quiero en esta hora, como siempre, dar las gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones. Los que hacen posible que el mensaje esté ahí en los hogares de las personas, a través de los cuatro canales de televisión que están rentados y a través de la radio, que nos permite llegar también tan lejos de Dallas, Texas, mientras las personas conducen un automóvil. Gracias a todos los que hacen posible esto, enviando aquí los recursos del Señor, como son los diezmos y las ofrendas. Pero también gracias a los que nos apoyan con esas donaciones especiales que permiten construir nuestro centro de estilo de vida, que usted ve en la pantalla, que por la gracia de Dios está ya avanzado, en su techo que ha sido colocado, pintado, y ahora trabajándose por dentro, instalando los aires acondicionados. Aires acondicionados que nos están costando 28 mil 800 dólares. Debe ser así porque las extremidades aquí con el clima son bastante fuertes en este estado y no quisiéramos parar de hacer la obra ni en invierno ni en verano, por cuestiones de clima. Así que estamos ambientando ese edificio para que pueda así hacerse la obra siempre. Hermanos, muchas gracias porque ustedes han creído en este ministerio y no han dejado de colocar aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones. Gracias porque eso permite hacer la obra médica misionera gratis con los enfermos. De paso, le pido oraciones por los enfermos que tenemos actualmente, que todos los días les tratamos con los ocho remedios naturales. De verdad, ustedes, hermano, aunque no están aquí presentes, con el diezmo, la ofrenda y la donación, está siendo posible que este ministerio no deje de hacer la obra. Y ahora, con más razón, hermano, apóyenos, porque viene el proyecto de México y de Colombia más adelante, si antes usted me oía que pedía para la obra en Shepard, pues mire, no se canse ahora de oírme que siempre le voy a pedir, porque ahora la obra la vamos a hacer en México y la vamos a hacer en Colombia y siempre será gratis, hermano. El proyecto se alargó, se agrandó y las necesidades más grandes. Así que no se canse de oír que hay que apoyar, porque la obra de Dios así lo requiere. Gracias por mandar esos recursos. Ahí está en la pantalla las maneras. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepard, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por medio de la aplicación CELE, utilizando el 214-881-4029. Registra ese número como Iglesia Advenimiento. O puede también llamar a ese número para darlo en el instante con su tarjeta de débito o crédito. Puede hacerlo a través de Paypal.com, puede hacerlo a través de RIA y Western Union, si nos llama, le damos los datos, llamando al WhatsApp más 1-214-881-4029. De verdad, gracias por atender este llamado, por hacerse presente este día, o cuando el Señor le ponga en su corazón. Dios le bendiga grandemente. Hermano Ángelo, ¿cómo está usted? Gusto de verle nuevamente. Pastor, estaba ya extrañando estar aquí de nuevo con ustedes. Hermanos, le damos la gloria a Dios. Siempre es un gusto, siempre es un gusto. El placer es mío. Y ustedes ya conocen mi sistema. Estamos recomendando, como siempre, el himno número 6 de mi amante Salvador. Esta semana estaremos estudiando una virtud inagotable. Y creo que ese canto cae perfectamente en este renglón. Gálatas 5-16. Gálatas 5-16 es la lectura que estamos proponiendo. Del 16 en adelante. Puedes leer Gálatas 5 completo, pero concerniente a esta lectura, lo que más he visto es los versos del 16 en adelante. Queridos, gracias por seguir dándole like a esta transmisión. Estamos contentos porque hemos visto que se está haciendo una cultura de darle like. Eso es lo que va a hacer que esta plataforma crezca. Hermanos, si usted no puede salir a hacer la obra, por lo menos póngale like, comparta. Esto llega donde usted no se imagina. Estamos contentos porque veo en los comentarios, siempre leo esa cultura de algunos hermanos, de sugerirle a otros que le den like. Así que, siga dando like, siga compartiendo, para que esta plataforma siga creciendo. Y ya ustedes han visto lo beneficioso que es para la plataforma, porque se está recomendando a otras personas. Está llegando donde no nos imaginábamos que podía llegar. Y así que estamos contentos y le damos gloria a Dios por eso. Amén, amén. Y no sé si se enteró, ¿verdad? No, yo estaba esperando, ahora que me lo acuerda, en casa hasta aplaudimos cuando usted dice esa... Pensé escribirle, pero déjame dejarlo tranquilo. Pero me sentí muy contento de escuchar esa noticia. Y hermanos, puede ser mejor. Puede ser mejor. YouTube funciona por ese sistema. Mientras más se recomienda una transmisión, más YouTube lo toma en cuenta. Y entonces, imagínense que si en una mañana, cuando sale la lesión, veo que sale ya como a medianoche. Y ya para el amanecer hay 400 personas, mínimo siempre veo yo, que en el amanecer ya tenemos 400 personas. Cada persona de esas que comparte esa transmisión, a uno, no tienen que ser... Son 800. Y que esos 800 le den like. Son 800 like. Ya para la tarde, siempre veo que la transmisión... Yo siempre estoy monitoreando la plataforma. Siempre veo que para la tarde, mínimo, hay 800 personas. Mínimo. Pero siempre sube a mil, mil doscientos. Y que cada uno de los hermanos, mil doscientas personas, ese día le den like y compartan la plataforma afuera, mucho más grande de lo que es. Y ese trabajo, lamentablemente, no lo puede hacer el pastor, ni lo puede hacer un servidor, sino usted en su teléfono. Porque si fuera por mí, me dejaran poner YouTube. Ahí le pusiera el like el día entero. Pero nada más me dan la oportunidad de poner uno. Entonces, estoy haciendo como la familia de Georgia. Pongo uno en mi teléfono, y pongo uno en el teléfono de mi esposa. Y así hay más live para que la plataforma siga creciendo. Hermanos, esto no es un asunto, ya el pastor lo ha aclarado, y un servidor. Esto no es que estamos queriendo ser famosos, ni meternos en esta nueva modalidad que tiene el mundo. Pero tenemos que aprender a jugar cómo funciona la plataforma y usar el sistema también a nuestro favor. Y ya estamos viendo que da beneficio. Esos mil y algo de dólares sirven para casi una compra para los hermanos de Che, pero para pagar un medio canal o para algo sirve. Y es un dinero que usted puede contribuir para que entre siempre y nosotros podamos seguir creciendo como plataforma que al final este mensaje es el mensaje de Dios y va a llegar donde tiene que llegar. Así que, pastor, estamos contentos y vamos a orar para comenzar esta mañana, tarde o noche, cuando usted nos esté viendo, una virtud inagotable. Vamos a orar. Nuestro amado Padre le damos gloria y alabamos su santo nombre porque siendo nosotros hombres finitos, su amor es inagotable. Nos llena para hacer cosas que otros la ven en nosotros y glorifican a Dios y es porque reflejamos su amor que es inagotable. Vamos a abrir su palabra, su Espíritu Santo es esencial en este momento para que sea el que nos dirija. Abrimos nuestros corazones para escuchar tu voz y poder transmitir ese mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana nosotros vamos a seguir viendo el tema del amor, esta vez como una virtud inagotable, como lo dice el título de la semana. Entendiendo ese término virtud como algo que capacita para hacer el bien, que capacita para producir efectos de bendición en la vida de las personas, eso es el amor como algo inagotable. Y el versículo de Moria lo sentencia de una vez. No da margen. El amor nunca deja de ser. Bueno, nosotros hemos estado viendo en esta lección algo interesante y es que yo no sé de dónde el autor de este folleto coordinó el amor con mayordomía. Y cada vez que usted comienza a escarbar en esta lección, donde usted se da cuenta que no pudo ser más acertado el autor de esta lección y comienza en esta semana con un enunciado cerrado. El amor nunca deja de ser. Eso está en 1 Corintios 13.8 y es indiscutiblemente algo que me pone a pensar porque hoy yo veo que tantas personas dicen no, ya no tenemos más nada, ya se acabó. Y ya. Entonces, la pregunta es si aquí dice que el amor nunca deja de ser. ¿Fue verdaderamente amor lo que fundó esa relación? Y estoy hablando en el sentido de relaciones, pero ahora no vamos a ir al ámbito de hermanos que dentro de la iglesia dicen no, yo lo perdono, pero nada con ese hermano, no quiero nada. O hermanos que son totalmente indiferentes, por ejemplo, como a esta obra que presenta la iglesia de Sheppard, de usted ser voluntario. Nunca ellos han visto la necesidad de decir, bueno, por lo menos voy a ir a cortarte el sacate. pero supuestamente aman y aquí te está diciendo el amor nunca deja de ser. ¿Será que el amor se puede prender o apagar? Es una pregunta que yo me hago. Prendí el amor, vuelvo y lo apago. Entonces, esta semana, hermanos, vamos a ver por qué el amor nunca deja de ser. Así es, hermanos. El amor es algo permanente. El amor genuino, por supuesto. El amor ágape o agape. El amor verdadero, hermanos. Ese amor es inagotable. Nunca se acaba. Siempre permanece. Es algo eterno como el que lo origina. Amén. Que Dios. El versículo de memoria va respaldado con una cita del don profético que es cuando ya toca poner el amor en práctica. Ese amor que nunca deja de ser. Ahí el deseo de todas las entes. Página 466 dice tajantemente comienza con la palabra nunca debemos pasar junto a una arma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos consolados por Dios. Oiga bien. Nunca yo no sé si usted está entendiendo la palabra del principio nunca debemos pasar junto a una arma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Yo el comentario que voy a hacer es mire ayer yo tuve que ir a la ciudad de Oklahoma a hacer un delivery a un banco de comida y yo llegué me dijeron tiene que estar a las 8 de la mañana y yo salí muy de madrugada de mi casa y llegué a las 8 de la mañana estuve cuando llegué que entro la persona me dice le toco la puerta y sale una señora muy amable me dice oye todo bien parquete en la puerta tal me dio el número de puerta me dijo quiere café quiere jugo quiere una dona yo estoy bien gracias pero me sorprendió la amabilidad cuando logro y pongo el camión donde va y estoy ahí veo que se abre la puerta y viene otra señora una señora americana y me trae una fundita y ahí me puso unas agüitas unas galletitas y me toca la puerta y yo bajo el vidrio y cuando la miro me pasa la bolsita y me dice esto es un regalo de parte de nosotros quiere que ore contigo y yo no me voy a negar claro que si abrí la puerta y hermanos yo le decía a Suri que esa señora oró tan lindo a mi favor por decirlo así que yo me conmoví me tocó la fibra del corazón esa acción tan sencilla pero que óyame que palabra esa señora le decía en su oración padre bendice la familia de este hombre que su trabajo los recursos óyame una oración sencilla pero me impresionó y yo cuando ya terminó de orar yo le tuve que decir oiga le puedo dar un abrazo porque me emocionó y eso fue una acción tan sencilla esta esta vez que nosotros vemos tantas personas al lado de nosotros y ni siquiera buenos días Dios te bendiga hermanos nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle un consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios usted tiene el consuelo y es yo voy a poner esta parte es un egoísmo que usted ande con la esperanza solo usted y no comparta esperanza con otro así es y porque la sierva del señor dice nunca porque eso va a tono con el texto de memoria que dice el amor nunca deja de ser entonces como el amor nunca deja de ser entonces nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual nosotros somos consolados por Dios imagínese este hombre lo que acaba de decir Dios le consoló a través de esa persona que oró por él quedó muy confortado entonces hermanos mira lo que está diciendo acá de la misma manera como el señor lo consoló a él a través de esa persona ahora resulta que él dice nunca debe pasar junto a un alma que sufra sin tratar de impartirle ese mismo consuelo que a él le dieron por eso es que ahorita me acaba de decir que viene de visitar la hermana Genoveva muy buen punto muy buena acción es que de eso se trate el cristianismo que nosotros hagamos hermanos lo mismo que otros hacen por nosotros y quien mejor que hace por nosotros hermanos el cuidado el amor la atención que nuestro Dios así que tenemos una inspiración tenemos un modelo que seguir y eso hermanos es lo que hace del amor una virtud inagotable bueno una poderosa motivación dice a manera de su tema la lección ahora y todo esto si motiva tiene mucho poder en la vida que puede aprender el mayordomo cristiano hermano ángelo ahora de la motivación por ejemplo del apóstol pablo vamos a ver primera de corintios primera de corintios 9 y vamos a leer del 16 al 19 dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada el 18 dice cuál pues es mi galardón que predicamos el evangelio presente gratuitamente el evangelio de cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio 19 por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número usted está oyendo qué técnica está dando Pablo aquí déjeme ver si lo digo con una poca palabra pero claro ningún siervo ningún siervo es rechazado por nadie todo el que es rechazado es porque quiere ser jefe no sé si si usted me está entendiendo Pablo te está diciendo aquí no llegue a jefear llega como siervo todo el que llega a servir se le abre la puerta eso es lo que está diciendo Pablo en esos textos pero es interesante hermanos y hermanas como el apóstol habla de la predicación del evangelio como algo que es menester hacer y que inclusive viene acompañado de un hay y es el hay de mí si no lo hago si no lo anuncio así que hermanos vemos nosotros como Pablo estaba muy motivado a predicar este mensaje a predicar de una manera que debía hacerlo no podía darse lujo de digamos de hacerlo cuando quisiera es más dice que lo lo tenía que hacer de buena voluntad de buena voluntad y había recompensa había recompensa pero si de mala voluntad lo hago decía de todas maneras la misión me ha sido encomendada hermanos este evangelio dice Pablo tengo que presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el evangelio vemos nosotros que este apóstol estaba entregado a la predicación estaba motivado con el mensaje y si había propuesto hermanos entregarse a ello cuánto nosotros deberíamos de aprender de él y mirar de que hay un hay si teniendo la oportunidad de hacerlo no lo hacemos ojalá hermanos que nosotros nos motivemos y decíamos también seguir el ejemplo de Pablo en este sentido bueno hay otra cita hay otra cita segunda 45 14 y 15 esta es muy muy interesante porque esta es como dicen la clausura de esa pregunta y es porque el amor de Cristo nos contriña pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron el 15 dice y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos aquí está diciendo claro hemos venido la semana pasada el pastor y los compañeros que tuvo vinieron mostrando la carta de ruta hemos también estudiado la lesión en la lesión eso siguiente de que nosotros ya no vivimos para nosotros sino que ahora vivimos para Cristo hermanos para mí es muy difícil muy difícil asimilar una iglesia que no tenga la vocación de servir al necesitado o al afligido por eso me gustó en la serie que usted estaba predicando que vino predicando desde allá de Florida el último tema que usted estuvo exponiendo consolación a los así se llama verdad la serie ese tema usted el último tema que presentó aquí en la iglesia de Irving es impresionante porque como usted decía a veces estamos muy preocupados en eventos y el amor práctico gente que están sufriendo que tienen necesidad de una oración nosotros somos totalmente indiferentes mira el ministerio este de salud que tiene la iglesia en chef cuántas personas han sido beneficiadas pero hermanos todavía creo que puede haber más voluntarios pueden haber más manos ya no vivimos para nosotros ahora vive Cristo y es si ese fuera el sentir de todos no tuviéramos que pedir voluntarios al contrario pero no venga más que no no tenemos espacio y esto es lo que Pablo nos quiere dejar magistralmente en esta semana así es y hermanos vean ustedes lo que motivaba a Pablo a hacer este trabajo dice el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo me constriñe que es esto hermanos lo que lo presionaba a Pablo es el amor del Señor Pablo no lo presionaba ninguna organización religiosa a predicar no lo presionaba ningún hermano a él lo presionaba el amor de Cristo mire que bonito esto hermano si nosotros nos motivamos por el amor del Señor a predicar seremos incansables y como dice mi hermano acá buscaremos siempre estar viendo a ver que hacemos me gustó una hermanita que me escribió de Colombia bueno no sé si primero hablamos pero me dijo pastor ya le escuchamos como familia que usted va a levantar en Colombia un centro de estilo de vida y ya vimos que nos queda como a 12 horas de distancia pero cuente con nosotros como familia para hacer las manos del Señor para ser los voluntarios que vamos a atender a los enfermos yo le di gloria a Dios luego le dije hermana necesito que me ayude sobre los pasos legales que hay que hacer para registrar el ministerio rápido ella también se puso a investigar y yo veo hermanos que hay personas que quieren servir que el amor de Cristo les constriñe que el amor de Cristo les presiona hacer eso y le doy gloria al Señor porque pues esa familia ya está ahí yo siento que el Señor como que me dijo ya mira ya están las primeras personas que te las pongo para que sirvan en la misión y lo mismo espero que surja en México hermanos que hayan personas que digan cuente con nosotros oh hermanos que el amor de Cristo sea nuestra motivación que el amor de Cristo que motivaba a Pablo nos motive a nosotros también que eso nos presione a servir hermanos y bueno que exhortaciones son dadas para motivarnos a su vez todavía más primera de Pedro vamos a leer el verso el 1 primera de Pedro 1 vamos a leer el verso desde el 22 hasta el 23 habiendo purificado nuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre wow estos son unos textos que han estado en la Biblia todo el tiempo pero hermanos cuando usted lo lee conmueven dan en el corazón no fingidos wow amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro por eso hermanos cuando aquí en la Biblia en Hechos habla de la piedad primitiva que esos decían no tener nada propio sino que todo era de todo eso son cosas que nosotros no le entendemos porque nosotros si yo voy a hablar pastor si cuanto es necesitamos 200 pesos usted cuente y dice no esperes esto esto no coja 10 somos selectivos para nosotros ayudar a otros pudiendo hacer más pudiendo hacer más entonces cuando usted ve eso usted dice bueno somos fingidores del evangelio o no somos fingidores entonces esa es la la posición donde yo me quiero traer en esta tarde pero dice siendo renacido no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento en esa dirección sobre el amor de Cristo sea sin fingimiento en nosotros un amor puro y natural por decirlo en alguna palabra hablar de amor es fácil verdad pero voy a llevarlo a la práctica cuando uno entre en estos textos uno dice wow me falta mucho le voy a contar una experiencia dicen que no debe de saber la mano izquierda lo que hace la derecha pero yo cuento cosas porque a lo mejor a ustedes les pasa hermanos y aprendan un poquito mire su servidor siempre da el 10 muy la ofrenda verdad y el día que me toca darlo en Irving pues yo ahí lo doy casi siempre lo doy en Irving pero cuando yo estoy en las otras iglesias a mi siempre me gusta dar una ofrenda y pues en la cartera pues siempre me gusta cargar ahí tal vez billetes de a 20 y yo digo bueno pues yo ya ya le di a mi señor lo que le corresponde le devolví lo que él pide y todavía el diezmo y yo dije este pues voy a dar esta ofrenda y siempre agarro 20 dólares y los pongo ahí pero un día y yo venía los diáconos hacia adelante a recoger y saco la cartera a buscar los 20 dólares y cuando abro la cartera hermano solo había uno de a 100 dólares y entonces y mire que tremendo pero si tú ya diste el diezmo el sábado pasado allá en la iglesia y entonces ¿qué hago ahora? y entonces viene a mi mente y entonces no se lo vas a dar al señor porque no son 20 dólares a ver yo sentí que se puso a prueba ahí como dicen mi amor por Dios ¿verdad? y entonces entrégalo y vamos sacamos el día 100 y me dio risa a mí y yo dije wow el señor como me probó bueno ahora me tocó predicar en otra iglesia y lo mismo dije yo voy a llevar dinero en la cartera porque pues el diezmo lo voy a dar el otro sábado en Irving y entonces nuevamente busco en la cartera los billetes pequeños de 20 dólares y no tengo ni uno pero de repente veo así enfrente un sobre donde tengo unos dineros ahí y dije yo pues voy a agarrar de este sobre y cuando veo en el sobre día 100 y entonces y otra vez a ver pues agarremos el día 100 y llevémoslo y los de 20 se convierten en 100 entonces uno dice es que el amor a Dios la verdad se demuestra también en eso en la cartera allí si usted viene y dice pues señor no te lo voy a dar porque no hay 20 o sea que eso te cuesta mi amor ese es el grande amor que me tiene 20 dólares que no puedes dar cuando tienes 100 y me los puedes dar y uno dice ay 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 por eso digo hablar de amor es fácil la práctica es otra cosa si la cartera se enamoró de Jesús y el cuerpo entero va solo exacto el cuerpo va solo entonces puse esto hermano porque a veces nosotros también nos pasa que andamos buscando el billete más pequeño para demostrarle el amor que le tenemos a Dios como es posible hermanos nunca haga eso cuando abra la cartera si usted lo que miró ahí fue un billete grande ese es aquí déselo al señor hermano ahí se pone a prueba y usted dice pero como voy a quedar sin nada no hermano no se va a quedar sin nada porque Dios le va a dar no crea que se va a quedar sin nada por haber hecho eso mire crea que Dios de alguna manera le va a recompensar entonces Pedro está diciendo aquí amén pero no con ese amor fingido que tienen que es un amor que de labios nada más amén de verdad dice desprendidamente amén como dice acá hermanos miren que tremendo el verso 22 me llamó la atención dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro hermanos así como también decimos amar a Dios amémonos entre nosotros y cuando se trata de ayudarnos hermanos ayudémonos ayudémonos y van a ver ustedes que poniendo en práctica el amor se va a sentir usted que está haciendo la voluntad de Dios me llama la atención que Pablo diga amor fraternal no fingido porque eso me recuerda cuando el pobre Pedro se acuerda que ya ves le fingió que estaba con los con los gentiles y cuando vio los judíos se pasó con esto y Pablo le dijo no 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 ese es un amor fingido ese es un amor fingido que andas demostrando como que estás aquí pero cuando estás con estos le das la espalda a estos otros ahora Pedro aprendiendo la lección dice hermanos amémonos dice entrañablemente con amor fraternal no fingido amándonos los unos a los otros si nosotros vemos hermanos que somos exhortados pero mire que interesante esto debe ser natural porque debe ser el producto de un nacer de nuevo de un nuevo nacimiento nadie que no nazca de nuevo puede amar nadie que no nazca de nuevo puede ser desprendido nadie que no nazca de nuevo puede hermanos de verdad hacer el bien sin mirar a quien es necesario nacer de nuevo por eso dice Pedro siendo renacidos no de una simiente corruptible sino de una incorruptible y miren por qué por la palabra de Dios vamos al don de profecía hermano Ángel está algo larga que le parece si la dividimos entonces usted se lee hasta usted para y yo le continúo listo todas las cosas que quisiera que los hombres hicieran con vosotros así también haced vosotros con ellos Mateo 7.12 como fruto de una conducta tal se verán resultados bienaventurados con la misma medida que midieres o será vuelto a medir Lucas 6.38 estos son los poderosos motivos que deben contrañirnos a amarnos unos a otros con corazón puro y con fervor Cristo es nuestro ejemplo Él anduvo haciendo bien vivió para beneficiar a otros el amor embellecido y ennoblecido todas sus acciones no se nos ordena que nos hagamos a nosotros mismos lo que deberíamos lo que desearíamos lo que desearíamos que otros hiciesen con nosotros debemos hacer a otros lo que quisiéramos que ellos nos hiciesen en igual circunstancia dice siempre se nos vuelve a aplicar la medida con que medimos el amor puro es sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción el amor por la influencia y el deseo de que otros nos estimen puede producir una vida bien ordenada y con frecuencia una conversación intachable el respeto propio puede inducirnos a evitar la apariencia de mal un corazón egoísta puede ejecutar acciones generosas reconocer la verdad presente y expresar humildad y afecto exteriormente y sin embargo los motivos pueden ser engañosos e impuros las acciones que fluyen de un corazón tal pueden estar privadas del sabor de vida de los frutos de la verdadera santidad y de los principios del amor puro debe albergarse y cultivarse el amor porque su influencia es divina amén testimonios para el leyes tomo dos páginas 124 alguna cosa que le impresione de la cita es interesante que hay una regla de oro no le haga otro lo que tú no quieres que te hagan mide con la misma medida que tú quieres ser medido hay personas que somos muy buenos para oye pero ya te pedí perdón te pedí disculpas pero cuando te ofenden a ti tú eres totalmente irracional y totalmente sin misericordia al que erró a tu favor y eso es algo interesante que me llama la atención todas las cosas que quisieran que los hombres hicieran con vosotros a ti también nosotros hacerlo con ellos eso está en Mateo y algo que yo me aprendí desde pequeño trata como tú quieres que te trate y eso no no falla es palabra de Dios que importante es hermanos que el espíritu de profecía hable aquí de las cosas que se hacen aparentemente para ser aceptables para ganar respeto de otros pero en el fondo con un corazón pues lleno de pecado con un corazón dividido con un corazón hermanos corrupto eso es es prácticamente algo egoísta de parte de nosotros solo fingir así que las exhortaciones dadas para motivarnos por parte del apóstol Pedro son claras y el don de profecía las respaldas en el sentido de que sea un amor genuino el que nos caracterice sea un amor sincero algo hermanos que sea puro algo donde no sea solamente de apariencias Dios nos ayude para que el corazón de nosotros sea cambiado el espíritu santo lo transforme de manera hermanos que motivados por el amor de Cristo hagamos esa obra de caridad para el prójimo pero también de amarle a él de verdad vamos a orar por eso gracias padre por mostrarnos una vez más en esta lección lo inagotable que es el amor lo perdurable que es y también lo poderoso que es señor porque nos permite hacer esas obras de bien que brotan de un corazón sincero un corazón genuino reconocemos también que hay un amor fingido que hay un amor aparente que hay un amor que gusta de hacer cosas por ser reconocido por ser alabado y ese padre ese amor tu palabra dice no debe ser parte de nosotros así que motivados por tu amor que nos constriña que nos impulse que nos presione para hacer las obras verdad llenas de un amor genuino señor pedimos que nos cambies el corazón de tal manera que todo lo que hagamos traiga ese olor fragante ese 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 olor señor que a ti te agrada por cuanto has sido motivado por el amor de cristo lo que hicimos pedimos señor que nos ayudes hoy a que cualquier oportunidad que tengamos de mostrar amor venga motivada por el amor de cristo amén en el nombre de jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh jesús venimos seis